Con la manivela inferior, se va moviendo lentamente hacia un lado y hacia otro para centrar el bloc del motor con respecto al husillo. Aquí observamos un reloj que es centesimal. Su aguja va a oscilar en este comparador de esfera hasta que mediante el movimiento de la manivela que vimos anteriormente se empieza a centrar y queda alineada la boca del cilindro que se va a rectificar con el husillo de la máquina. Cuando la aguja no oscila más, con una precisión del orden de las centésimas de milímetro, cada división es una centésima aproximadamente, quiere decir que entonces el husillo está alineado con la boca del cilindro. Mediante el mando principal de la máquina, procedemos a detener el giro del husillo.